Por cierto, por cierto, que este fin de semana que están mencionando, perdón que te interrumpa, que están mencionando a Alejandra Guzmán, ya anunciaron la gira que van a tener Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, lo cual me parece maravilloso después de que se habló tanto de estos enfrentamientos y esas diferencias que tienen entre ambas, que bueno, gracias a esas diferencias salieron canciones padrísimas, ¿no? Sí, claro, encontradas. Pero que ya hayan tomado la decisión de hacer una gira juntas, Alejandra y Paulina, no sé si en algún momento lleguen a interactuar en el escenario, ¿no? Pero de que van a hacer esta gira juntas, ya es un hecho, ambas lo anunciaron ya a través de sus redes sociales, lo cual me parece maravilloso, creo que esto es parte de una madurez, querido Roy, el decir ya después de tantos años. Sí, claro. En el cierre de año en el puerto de Acapulco, ¿no? Presentándose juntos. Ya te vi, ya te vi. Ya me he visto ahí, ahora lo hacen Alejandra y Paulina. Exactamente que ahora la gira se va a llamar Perrísimas porque justo había esta duda de si conservarían el nombre de la gira que tuvo Alejandra con Gloria Trevi que era el Versus y que tal vez ahora sería el Versus 2.0, una cosa así. Bueno, la gira se llamará Perrísimas y esto será a partir de abril del 2022. Fíjate que a mí en la entrevista que le hice a Paulina hace poquito, yo le preguntaba que ella ha sabido manejar sus rivalidades con las otras cantantes y no me extrañaría que todo este supuesto pleito que hubo haya sido parte de la propia estrategia, hablando de esa madurez de la edad, pero que también haya sido parte de la estrategia para hacerle más ruido. Y fíjate que ahorita que comentas eso, voy a decir algo, ayer yo contacté a la señora Susana Dos Amantes para preguntarle si nos podía tomar una llamada para hablar de, pues recordar al señor Vicente Fernández porque actuaron en algunas películas juntos, incluso la señora Susana subió dos fotografías, una donde está ella con Vicente y otra donde está Paulina de bebé diciendo aquí Pau en la película de Vicente. Y entonces me dijo, oye, este, no sé si te puedo tomar la llamada mañana porque voy a grabar un video con la señora Silvia Pinal para la gira de Paulina con Alejandra. No sé si se le salió, no sé si se le salió, pero bueno, pues mi pecho no es bodega ni modo. No, qué bueno que lo cuentas, amigo. Sí, entonces parece que va a haber como también sorpresitas, pues además las dos famosas mamás, dos divas, ¿no? Claro, claro. Entonces apoyando a sus respectivas. Pues se me antoja muchísimo, la verdad. Ahora imagínate ver un video de Silvia Pinal hablando, obviamente, y haciendo quizá burla, ¿no? De todas estas broncas que tuvieron y a la señora Susana Dos Amantes también con un video donde se esté riendo de todo lo que ha pasado con Paulina y Alejandra Guzmán, que además a ambas no les ha ido nada bien. Así es. Entonces, yo me gustaría, fíjate, me llama la atención. A mí también, ya veremos, esto será a partir de abril. Abril. Y bueno, siguen obviamente las especulaciones porque cada quien lo puso en sus redes sociales, pero ellas muy, este, no pusieron con quién, ¿verdad? Sino con quién será y ambas ponen la misma imagen. Ya se ve, ya se venía comentando, ya es un hecho porque ya si lo suben a sus redes sociales, ya es un hecho. Y por supuesto que estaremos pendientes de todo lo que suceda con estas dos grandes que estarán compartiendo escenario local. Lo cual me parece maravilloso, querido Roy.